La oportunidad de venir a tocar para todos ustedes. Aquí les va esto que dice más o menos así. La oportunidad de venir a tocar para todos ustedes. La oportunidad de venir a tocar para todos ustedes. La oportunidad de venir a tocar para todos ustedes. La oportunidad de venir a tocar para todos ustedes. La oportunidad de venir a tocar para todos ustedes. Gracias por ver el video.